Allá la pone caliente, que la bese por el cuello, la ale por pelo y duro le dé. Y más rápido se prende, cuando le susurro al oído, dice que eso la llena de placer. Ok, The Fisher Remix. Yo la vi, hanteando por el área, un fi que define perecer de sicaria. El mundo la conoce como la legendaria, que me saca la posilas que sean necesarias. Ella le gusta el sexo, a 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 ella le gusta la palabra que todo el mundo dice. Por eso yo le doy sin dejar cicatrices, analiza lo que te estoy diciendo, yo soy un vallago igual que tú, adicto a eso. Me dicen que el librito te lo sabe de memoria, y que varios vanas contigo tienen historia. Ella le gusta el sexo, a ella le gusta el sexo, a ella le gusta el sexo. Esta puesta pa' eso, le gusta eso, a ella le gusta el sexo. Esta puesta pa' eso, le encanta eso. Yo no visito mis amigos, yo estoy bien ampeorado contigo. Te doy en todas las poses, tú sabes lo que te digo y no te obligaste. Te digo dale duro al oído. Me dice papi suave que se enteran los vecinos, oh. Que se enteran los vecinos, oh. Que se enteran los vecinos, oh. No le hable de pepe, paejadita, marihuana y ya no es sana. Conmigo se arremata en mi cama y llegamos toda la noche bien durota en la mañana, oh. Bien durota en la mañana, bien durota en la mañana, oh. Bien duro, bien duro, you know how you do it. Bien duro. Tengo un rato maquinando para darte. Me dicen que pa' ti el sexo es un arte. Si suena así yo quiero ser tu estudiante. Solo dame una noche, una clase aparte. Tengo un rato maquinando para darte. Me dicen que pa' ti el sexo es un arte. Me dicen que pa' ti el sexo es un arte. Si suena así yo quiero ser tu estudiante. Dame una noche, una clase aparte. Me dicen que te toca solita sin compañía. Pero cuando me ve me pide que te ponga al día. A ti te gusta el sexo, de eso no hay duda. Tú quieres esto y yo verte desnuda. Entonces ponte cómoda que tú sabes que lo que quiero es darte. Comerte parte por parte. Te encanta el botellero, el titereo, el sexo. Y traje un pal de redonda pa' largarle el proceso. Ya le gusta el sexo. Esta puerta pa' eso. Le gusta eso. Ya le gusta el sexo. Esta puerta pa' eso. Le encanta eso. Ok. J. Álvarez, la fama que camina. De camino pa' la cima. Coming soon. On top of the wall music. Aquí les presento a Axel y Andrew. Bienvenidos a la compañía. On top of the wall. Pensa la voz de la calle. Magnati y Valentina. Dirigidos por el maestro. Edio Feliciano. A.k.a. El mago de O. James. El electrónico. Javish. Sold out. Entertainment. Sold out management. Baby girl. La fama que camina.